Estamos con Claudia Padilla y Leonel Boyn, integrantes del grupo Los Interactivos. Bueno, Los Interactivos somos un grupo que hacemos espectáculos para niños, sobre todo para escuelas, hacemos espectáculos didácticos, teatrales, musicales, humorísticos y también hacemos espectáculos para grandes. Pero en esta oportunidad hemos presentado la elección del Rey Animal de Mendoza en ocasión también del lanzamiento de nuestro primer CD, Cuento y Canto Cuentos. Cuento, Canto y Cuentos. ¿A qué se refiere específicamente? Comentanos. Acá convergen dos espectáculos que hacemos en escuelas. Uno es un cuento y otro es una fábula. Los personajes son la Princesa Lala, el Príncipe Lalo, el Ogro Lalo y el Caballo Lalo. Y el héroe de la historia finalmente es el Caballo Lalo. Claro, Princesa Lala con los antihéroes. En este caso, para mostrar que héroe puede ser cualquiera, en este caso es el caballo que termina siendo el héroe. Cada historia de esta dura una hora y acá la hemos transportado y la hemos puesto en este soporte reducido a 40 minutos. Las dos historias son nuestras, esta especie de cuento tradicional. Nosotros lo que intentamos es transmitirle a los chicos un poco la enseñanza de lo que es un cuento tradicional, que es el transmitido de generación en generación y que llega a la actualidad con todos esos agregados que le va incorporando al narrador. Claudia, ¿la música es de ustedes? La música es de Leonel, las letras son de ambos. Bueno, me quiero presentar. Yo soy Alicia, ella es mi prima Marisa, que bueno, que estuvo gritando un poquito y ahora está totalmente afónica. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco así por las dos. Las dos venimos de Lavalle, del departamento de Lavalle, no la calle Lavalle. ¿Cómo surge la fusión entre ustedes, entre una profesora de educación inicial y un profesor de música? No se sabe. Es como el mono transgénico. No, fue un poco por complementarnos. Empezamos haciendo un espectáculo para adultos, en realidad, y bueno, siempre con chicos hemos estado trabajando. Leonel ha estado haciendo muchas veces trabajo con chicos y bueno, y acá lo que intentamos fue que él no perdiera su rol de músico, si bien ahora hace algunos personajes, pero siempre desde el músico, y bueno, yo hago un poco, lo que estoy un poco loca, hago el resto de los personajes. No, entiendo. No, eso no es un ñandú, eso es una gallina. Leonel, ¿cuándo surge esto? Me comentabas en el año 2009, pero ¿a raíz de qué? Ella tiene algunos personajes para grande muy cómicos y yo hacía mis rutinas de canciones humorísticas también y fusionamos eso y salió el primer espectáculo que fue contenedor musical. Y de ahí empezamos a ir a escuelas, pero más bien con el formato de animación, o sea que hacíamos pequeñas historias, las canciones, y de a poco se fueron formando estas dos historias, que son la elección del rey animal de Mendoza y la princesa Lala, con la mezcla del teatro, el humor y la música. Bueno, ustedes lo vieron como los chicos intentamos que participen siempre. ¿Cómo es eso de mantener expectante al niño y a la gente grande también que viene a acompañarlos? La participación es fundamental, nosotros pensamos en esto, en que no sea un espectador pasivo, sino que pueda, esto, que se pueda aprender, que pueda jugar. Siempre, claro, siempre intentamos que suban los adultos primero, como para que los chicos se relajen, pero los chicos inmediatamente se prenden en la propuesta. Es más, bueno, después se quieren quedar arriba del escenario. Así que hay una necesidad desde los chicos también, esta de expresarse. No hay inhibiciones, no tienen problemas. Las músicas todas tienen distintos estilos, como habrás notado, cada animal tiene su música y son todos estilos distintos. O sea, va desde la cumbia, el reggaetón, el zorro que tiene un tango. Y bueno, ellos de esta manera conocen también un poco de música, desde lo que ellos conocen también, porque el reggaetón, por ejemplo, el reggaetón en este caso, es una música que ellos conocen, en la cumbia también, el rock de las lagartijas. Entonces, desde lo que ellos conocen, nosotros intentamos meterle algo didáctico, que es en este caso la fauna autóctona de Mendoza. ¿Ambos ejercen por separado su profesión? Sí, yo soy maestra de nivel inicial en jardín, trabajo en un jardín, y leo, bueno, da clases de música en un instituto terciario. Muchas gracias a ustedes, y bueno, gracias por venir, gracias por venir a ver una propuesta didáctica, y gracias al señor Walter, que está detrás de la cámara. Los animales son importantes, y protegerlos esa es la clave, los mostramos tal como son, y compusimos esta canción.